¡Suscríbete al canal! Para, bueno, esto que vamos a hablar María Elena, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás ¿Cómo estás? Buen día Bien, bien, buen día, Nahuel María Elena, si nos podés contar En principio, desde un principio De este famoso muro Que tiene el grupo Clarín ahí en Barracas Que tapando una calle pública Directamente algo increíble, ¿no? La impunidad que duró tantos años ¿Cómo fue la lucha desde el principio Para llegar al día de hoy? Bueno, cuando estábamos en la legislatura porteña Yo era integrante de la legislatura Era legisladora de la ciudad Junto con Aníbal Ibarra Recibimos la denuncia de varios vecinos De la zona de Barracas Diciendo que estaba este tema desde hace años Y que ellos habían presentado notas Y petitorios Y no habían logrado Pero el tema es Que Clarín, que allí tiene Sus oficinas y su gráfica Son su impresora En la calle Azkazubi Que es una calle pública Como ustedes bien señalan Construyó un muro para generar En ese espacio público Generó un estacionamiento Para su personal Y además Le servía Como una medida de seguridad Este Por De seguridad entre comillas Por el tema del barrio ¿No? Porque es la Villa 21-24 Tapeó Tapeó La calle Con un muro muy bien construido Muy alto además Y Le dio la espalda de esa manera A todos los vecinos Que No podían Para poder llegar a la avenida Para poder llegar a Luna Por ejemplo A la calle Luna Tenían que caminar Seis cuadras Seis cuadras Porque Ahí Este Hay un puente Está complicado La verdad que No lo podíamos creer Sinceramente Nosotros presentamos Un pedido de informes Primero Al gobierno de la ciudad De Buenos Aires Y una solicitud Un expediente administrativo Solicitando La apertura De la calle Vimos que En todas las normativas La calle estaba abierta O sea Para El gobierno de la ciudad Para planificación urbana Planeamiento urbano Esa calle Estaba abierta El muro No existía Y como El gobierno de la ciudad No respondió Fuimos a la justicia Fuimos Nos presentamos En un amparo Administrativo Y la verdad Que lo ganamos Lo ganamos La jueza Lidia Ibalago Nos dio la razón Diciendo que esto Tal como Nuestros argumentos Señalaban Implicaba Una Violencia Al derecho Violentar El derecho A la libre circulación El derecho A la integración Urbana Pero básicamente A la libre circulación Y a la apropiación Del espacio público Además ¿No? Bueno Esto llegó En el tribunal superior De la ciudad De Buenos Aires En varios años Porque el gobierno De la ciudad Apeló Apeló Diciendo Que no era Su responsabilidad Sino la responsabilidad De particulares Como si fuera Un conflicto Entre particulares Y con eso Quería derivar El tema A una cuestión Civil Por ejemplo Cuando estaba Muy claro Que se trata De Este De De un gobierno Que no ejerció Su poder de policía Su poder de control Es como si yo Tateara La calle Humboldt Por ejemplo Y pusiera allí Un espacio Este Propio ¿No? Bueno Cualquier calle De la ciudad De Buenos Aires Sería un escándalo Inmediatamente Vendrían las grúas Las topadoras Etcétera Bueno Esto La verdad que Ganamos el juicio El tema es que No se cumplía La sentencia Pasa Bastante a menudo Esto Que no se cumplen Las sentencias Que el gobierno De la ciudad Tiene que aceptar Porque son De derecho Y entonces Bueno Hicimos una presentación Con Aníbal Ibarra También intervieron Otros ex legisladores Con la figura De ejecución De sentencia Y bueno Y la ejecución De sentencia Tardó un poco Pero llega Y hoy El gobierno De la ciudad Ordenó A espacio público Demoler El muro Así me van a avisar Hay compañeros En la zona Vecinos En la zona Que están muy interesados Y que me van a avisar Si esto se concreta Hasta ahora No lo salgo Empezaría hoy De las 9 de la mañana No debería ser Un trámite Que lleve mucho Porque bueno Es tirar abajo Una pared Nada más Entonces bueno Estamos Estamos atentos Como seguro Vos vas a estar atenta Es insólito Pero no No es casualidad Lo que fue A lo largo De los años Es increíble Realmente Pero bueno Ya sabemos Basado en que Que le puso Tanta garra El macrismo A que esto No suceda Bueno Es la influencia Del grupo Clarín Innegablemente Es uno de los grandes Medios De los grandes Medios hegemónicos Y la influencia Que tiene Y el vínculo Que tiene Cada vez más estrecho Con el poder político El poder económico Y el PRO Y también Es innegable Innegable Que tienen Una fuerte alianza Por eso Por eso Este Digamos Esta defensa La apelación Una y otra vez Apelaron Apelaron Tratando de eludir La responsabilidad Del Estado En esto Que es muy clara Porque es Ocupación Del espacio Público Es decir Cualquiera De nosotros Por mucho menos Por mucho menos Tendríamos Multas Tendríamos Sanciones Inspectores Que nos Que nos Que nos Compliquen Realmente La situación Y que nos pongan Multas Y sanciones Pero bueno Acá hubo impunidad Acá hubo impunidad Y la verdad Y la verdad Que con un Con una consecuencia Nefasta Para Para el barrio Porque un muro Implica Segregación Un muro Implica Exclusión Social Implica Trabajadores Gente humilde Que tiene que Caminar Seis cuadras Para llegar A una avenida Y también Implica Que nos Llegan Las ambulancias Que nos Llegan Los patrulleros Que nos Llegan Los móviles Que la gente Necesita Siempre La apertura De calles Es un Es una Apuesta Es un Es un avance En cualquier Bandio Y acá Lo que se hizo Fue Por el contrario Una calle Que estaba Abriente A cerrarla Así que La verdad Que es un Delito Y la verdad Que tendría Que haber Consecuencias De otro tipo Pero bueno Ya lo vamos A estudiar Mejor Con el equipo Jurídico Aunque El hecho De que se derribe El muro Va a ser En sí mismo Un gran logro María Elena Tomás García Te saluda ¿Cómo andás? Bien, gracias ¿Cuáles eran Las explicaciones Que daba El gobierno De la ciudad Ante esto? Porque Me imagino Que se han pedido Antes de ir a la justicia Se han pedido Informes Y demás Digo ¿Lo podían Justificar De alguna forma O simplemente Se negaban A dar respuesta? No, no Ellos decían Que era un tema De particulares Que no le correspondía Al gobierno De la ciudad Se desresponsabilizaban No negaban El hecho No negaban El hecho Porque era irrefutable Porque los planos Porque la normativa Los mapas Los mapas Del barrio Así lo decían No lo negaban Pero decían Que le correspondía A los particulares Y litigaban Para solucionar El tema Como si fuera Repito Un asunto Entre particulares Entre los vecinos Y el grupo Clarín Haciendo pelear Incluso hubo Algún tipo De incidentes Porque en algún momento Hubo una movilización Y también Hubo algún tipo De incidentes Pero bueno Es mejor No No abrir el fuego Y bueno Pero hasta el Tribunal Superior Poner esta argumentación Por eso perdieron En cada instancia Perdieron Rápidamente Va Rápidamente Pero en el transcurso De varios años Pero bueno Tuvimos que recurrir A esta figura Que es ejecución De sentencia Bueno Finalmente A pesar de todo Salió Salió adelante ¿Y cómo viene ¿Cómo ves El tema De la justicia De la ciudad Que siempre Se habla ¿No? De que está muy Muy Cooptada Por el macrismo Pero que Bueno A veces sale Algún fallo ¿No? Vemos siempre El juez Gallardo Que tiene siempre Alguna medida Que incomoda Digo ¿Cómo está Ese tema? Bueno La justicia De la ciudad De Buenos Aires Es una justicia Relativamente nueva Que surgió Con una constitución Porteña Sumamente Apegada A los derechos Humanos La verdad Que fue una Gran esperanza Un tribunal superior De la ciudad De Buenos Aires Muy Comprometido Con la población Por su composición Pero lentamente En la medida En que El partido De Macri También Fue ganando Posiciones En la legislatura Las nuevas Designaciones De reemplazo De miembros Del tribunal superior Por ejemplo Están más Condicionadas Por el poder Político Entonces Hoy Hoy hay fallos Que En favor De gente Humilde Que años Atrás Hubieran sido Rápidamente Convalidados Por el tribunal Superior Hoy Hay reparos Hoy hay reparos Y bueno Y por eso además Es que el gobierno De la ciudad Pelea Apela Se niega Permanentemente Aceptar Fallos De los jueces Entonces La gente Acude A los juzgados De primera instancia Que son buenos En general Que gente Nueva Que gente Digamos Que trata De hacer cumplir La legislación Vigente Que es muy buena En la ciudad De Buenos Aires A favor De los vecinos Pero El gobierno De la ciudad Lo traba Lo va trabando En cámara Ha logrado Trabar Algunos Fuerzos Importantes Y después En el tribunal Superior También Ha logrado En este caso Del muro De claridad La verdad Que es tan Clarito Tan chiquito El tema Tan simbólico Y tan Que es una Taza Y un muro No hay Discusión Técnica Procesal No hay Forma De discutirlo Por eso Esto avanzó Bien Pero por ejemplo Está Bueno El fallo De la privatización De la costanera Por ejemplo De Costa Salguero Eso Salió bien A tal punto A tal punto Que Conocen ¿No? El tema De la venta De los terrenos De Costa Salguero Cuyas Estaban concesionados Y Venció la concesión Entonces Bueno Se convoca Como corresponde Audiencia pública Porque es obligatorio Por la constitución Porteña Más de 7.000 vecinos Hablamos En esa audiencia Pública A lo largo De dos o tres meses Porque fue virtual Uno por uno Todos repudiando Salvo Que hay muy Muy poquitas Excepciones Todos repudiando El Este La venta De los terrenos De la costanera Para hacer torres Y para hacer Un mega emprendimiento Y Eso estaba Trabado en la justicia También El gobierno De la ciudad Peló Y el tribunal Y el tribunal Finalmente Se hizo una consulta Popular Y el tribunal Superior Admitió Admitió Las firmas De los vecinos En la consulta Popular Pero Uno por uno Tuvieron que ir Ratificar Uno por uno Tuvieron que ir Ratificar Su rechazo Con lo cual Ahora El gobierno De la ciudad Va a tener que Cambiar el proyecto De construcción De torres Y va a tener que Hacer un gran Parque Costanero Así que Bueno Pero esto es una lucha Fíjense Que bueno Que llevó Un tiempo enorme Y finalmente Se torció el brazo Pero Así estamos Con la justicia De la ciudad Que es una justicia Más rápida Nosotros acá Tenemos La figura Del amparo Directo Cosa que En la justicia Nacional No existe O no existía Que cualquier ciudadano Puede presentar Un amparo Cuando su derecho Está vulnerado Tenemos Algunas figuras Rápidas Para garantizar Derechos Pero bueno Todo está costando Mucho más De lo que habíamos Pensado En esa constitución Porteña Tan Igualitaria Tan Garante ¿No? De El bienestar De la gente Así que Así estamos Con la justicia Porteña María Elena Te agradecemos Mucho Estos minutos Y Te pedimos Que La producción Ahí Nuestra producción Te va a ir Preguntando A ver si En el transcurso De la mañana Te llega Alguna noticia Del tema Del muro Ah Cómo no Cómo no Me comunico A este número Encantada Muchas gracias Hasta prontito De la mañana De la mañana De la mañana Gracias.